Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. La periodista Jenny Gómez. Que es el encargado o secretario de finanzas, Levi Germán, que es vocal. Y quiero pedir excusas por otros, porque no están aquí. No quiere decir que no están, simplemente están cumpliendo con protocolos de salud. Que son Vicente Balbuena, que es el secretario de organización. El pidió Tolentino está en vacaciones de Navidad en República Dominicana, pero también Jant y Almanzar. Entonces, esa propuesta que la elaboramos, hicimos lo que fue el estudio de la problemática de, no solamente del colegio, sino también en materia de integración de la comunidad aquí, como menciona Joyce, Joyce Da Costa. En esos puntos planteamos, primero criticábamos que 30 años del colegio no hubiese un local. Ahora es un poco menos importante, porque con el asunto del COVID, ya vamos a la parte educativa y casi todo lo vamos a trabajar online, pero aún así tenemos y habilitamos un P.O. Box. y en su momento también vamos a estar teniendo días específicos en instituciones como Scientology, que nos ha cedido espacios con el más alto nivel, con la mejor de las infecciones, para recibir y escuchar, sobre todo en el caso de las pensiones, a los periodistas de manera privada. O sea, como vieron en días pasos, bueno, en años anteriores, que el asunto de las pensiones se cualquilizó de una forma donde los nombres de las personas circulaban en los medios, eso lo criticamos nosotros, que fuera así, sino que debe ser algo más privado, acercarse a la directiva. Pero entre las demás cosas que habíamos visto, es que siendo comunicadores no teníamos ningún tipo de redes sociales, ningún tipo, incluso había un Facebook dormido de una gestión que ahora lo activaron y no lo activó un grupo, lo activó una persona. Bueno, el fin es que tenemos todas las redes sociales, habilitamos la plataforma social de Zoom, porque a través de ahí es que vamos a trabajar y con Google, todo lo que son los cursos y conferencias, y ya lo estamos un poco modernizando. Otro de los puntos era trabajar de la mano con la dirección nacional. ¿Por qué? Muchos beneficios que hoy exhibimos son nuevos, pero también hay bastantes que están desde anteriores gestiones, pero como no estaban, el asunto del grupismo, acorde, en el mismo tono, los de República Dominicana con las sesionales de aquí, en su respectivo momento, entonces no se promovían las cosas de allá, entonces no se beneficiaban, porque no querían hacer ver los logros del colegio desde allá, porque aquí era otra cosa. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que todos esos beneficios que a través del IPP o de la dirección nacional están disponibles, que los periodistas, los comunicadores en la ciudad de Nueva York estemos al tanto y ayudarles desde la sesional a tramitarlos cada uno de ellos. Entre los principales acuerdos, aparte de las instituciones que nos van a facilitar los espacios, como el Comisionado de Cultura, Santology y otros lugares como Bibliotecas Públicas de la ciudad de Nueva York, siempre… Ah, claro, el salón de conferencias siempre ha pegado a las limitaciones. Por ejemplo, yo, por Zoom, la plataforma que compramos hasta ahora permite 100 estudiantes conectados. Sin embargo, en los cursos presenciales no será así. Por ejemplo, como dice Zenaida, hay un salón, un estudio que permite 15 personas, imagínense. Entonces, los cursos presenciales tendrán su cupo, pero online menos. Entonces, de la parte educativa que hemos logrado hasta ahora, recuerden que nosotros nos juramentamos el 16 de octubre, o sea, de octubre hasta lo que pasó del 2021 y lo que llevamos es lo que llevamos de gestión. Entonces, ya logramos una serie de acuerdos en materia de educación. Cuando hablamos también en la campaña, dijimos que muchos de los cursos, por ejemplo, las maestrías, los posgrados y los doctorados, obviamente son limitados a personas que son licenciados en ciencias de la comunicación social. Hay personas que son periodistas y entraron bajo una ley, son periodistas, son miembros, pero, por ejemplo, la universidad le exige de requisito un título. Entonces, ahí, aunque sea de miembro, no podrá entrar a esos cursos porque ya son otros requisitos. Sin embargo, hay una serie de cursos, de conferencias y de estudios, incluso superiores, que son para personas que están en los medios de comunicación, que son locutores o también quieren ser locutores o quieren ingresar en esta carrera. Por ejemplo, ya se podrá estudiar online una licenciatura en dos años. O sea, usted lo puede hacer con la UAS, por ejemplo, con la Universidad de la Tercera Edad y la otra universidad, la UAPA, desde aquí usted hace su licenciatura. Ya que usted está en el área, que usted tiene un programa de televisión, que a usted le gusta escribir, ya podrá hacerse licenciado con la Universidad de la República Dominicana, pero desde aquí y virtual. Pero también, parte de esos acuerdos está lo que hemos alcanzado con el Bronze Community College. Hicimos el representante, el señor Grullón, que debió estar aquí, salió positivo al COVID, dijo que se excusaba, está online ahora mismo. Eso es para darle a los comunicadores en general, inglés como segundo idioma. Habrán cursos presenciales para los que están aquí. Pero sin embargo, y esto es muy importante para todos los secretarios generales que nos siguen a través de las redes sociales y el público en general, que estarán todos los niveles a nivel virtual. O sea, que la sesional de España, de la provincia de España, o puede ser la sesional del distrito, cualquier sesional de Miami, de Orlando, pueden hacer los cursos de inglés como segundo idioma a través del Bronze Community College. O sea, tenemos limitaciones del inglés a veces, del idioma. Entonces, esto del Bronze Community College, cada nivel dura tres meses, es diario, tres horas diarias, pero se ha preparado así express para que la persona más rápido, estamos estimando que en un año, un periodista que sea cero en inglés, pueda tener conversación, incluso hacer entrevistas, porque algunos serán enfocados al área de entrevistas, entrevistas de televisión. O sea, que el Bronze tiene la escuela ahí, ¿ok? Cualquier persona puede acceder, pero enfocado a la materia de comunicación, es un valor agregado que se está haciendo a través del Colegio Dominicano de Periodistas. Eso es en materia de inglés como segundo idioma. Pero también hay un grupo profesional, una escuela de negocios en Perú, y así vamos a estar haciendo algunos otros, se llama Grupo RINSA, y la escuela de negocio Tomás Moro Business School, la escuela de negocio Tomás Moro, que ellos tienen varios programas, incluso tienen, es un grupo, como decía el grupo Corripio República Dominicana, ¿verdad? Entonces ese grupo trabaja de la mano con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y ellos están trabajando en desarrollo sostenible, en turismo, medio ambiente, pero sobre todo formando profesionales de la comunicación para que sean portavoces de eso. Y en ese sentido, ellos han concedido al Colegio Dominicano de Periodistas, sesional, a través de la sesional de Nueva York, porque podrán también acceder cualquiera de los sesionales, o sea, 50 becas para comenzar. Esta 50 beca es del programa de alta especialización en comunicación estratégica para el desarrollo sostenible. O sea, los comunicadores ya licenciados en comunicación, esto sería una especialidad. Entonces, hay una parte del programa que es una especialidad en comunicación estratégica. Pero los que no lo son, que son comunicadores, pero no son licenciaturas, se hará un programa técnico. Esos son unos cursos que tienen un valor en dólares. Pero ahora, para comenzar, el Colegio Dominicano de Periodistas tiene 50 becas. Basta que nos llamen, le mandamos toda la información de lo que es el programa, cuánto dura. Son 24 semanas. Va a trabajar a su tiempo, cada quien lo podrá hacer a su tiempo. O sea, el programa está ahí. Si hay una parte de donde se tendrán que conectar para exámenes y cosas así, pero el programa está diseñado para que usted lo trabaje a su tiempo, pero dentro de las 24 semanas. Este grupo tiene 11 años en el mercado, pero tiene operaciones ya en 14 países de América Latina en los temas que yo le dije. De todos modos, nosotros nos concentramos en el programa de comunicación estratégica, porque como colegio pensé que es lo más importante. Pero sí hay personas que quieren incursionar en otros, en otros de los capítulos de esta escuela de negocios. Por ejemplo, en materia de emprendimiento, yo tengo un capítulo específico para la mujer, y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a la conexión que habíamos prometido hacer con la comunidad, y qué bueno que lo menciona Senaida, nosotros prometimos ser una voz en la comunidad. El Colegio Dominicano de Periodistas, como ya escucharon, tendrá su representación dominicana a la radio, y nosotros podemos tener un programa para insertarlo en la radio del colegio. Pero nosotros, como sesional de New York, pensamos para el 5 de abril, con la fiesta del periodista, hacer el lanzamiento oficial, el periódico digital, y la revista, que no va a ser de farándula exclusivamente, sino vamos a hacer una parte crítica de los temas que afectan a la comunidad, poniendo, haciendo, levantando, llamando la atención para que nuestros representantes nos representen de verdad. Que las instituciones funcionen de verdad. Que si tenemos quejas con el servicio del correo de Washington High, que denunciemos esos servicios. Y tendrá un cuerpo de redactores inmenso esa revista, porque todos los miembros del colegio, y sin coartarle la libertad de expresión, tendrán derecho a publicar, escribir artículos en las revistas, en el periódico, no es que, bueno, que si no es de mi directiva, que si no es de mi grupo, no, no importa. Estar ahí, se pasará a una redacción, se pasará por un sistema de revisión, como cualquier periódico, corrección de estilo, pero en cuanto a contenido, nosotros vamos a trabajar en esa parte. Entonces, esas son las cosas que hemos hecho hasta el momento. Quiero llamarle la atención a todos para que se unan. Y en el capítulo específico de producción de televisión, que estamos anunciando con Senaida Méndez hoy aquí, yo le voy a explicar brevísimo, porque yo soy parte de MNN, tengo mi programa aquí. Cuando llegué, hace cinco años, quería seguir haciendo mi programa, pero era costoso. Me hablaron de MNN y fui allá. Ya, mire qué hace MNN con nosotros. Te enseña a hacer cámara, te enseña a editar videos, te enseña a manejar el estudio desde el control master hasta las más modernas cámaras robotizadas desde un salón de estudio, ¿verdad? Después que tú aprendes a hacer todo eso, te da derecho, porque te dan tu carnet de productor, certificado, tú puedes usar la cámara para salir a hacer tus trabajos, tú puedes reservar los estudios para producir tus programas desde ahí. O sea, puedes usar las salas de edición con computadoras súper modernas, las Mac y todo eso. O sea, estamos hablando de que tú puedes producir un programa de televisión con calidad y también reservar el espacio para ponerlo. Por ejemplo, mi programa es una hora a la semana, estoy los sábados de 10 a 11. Tengo cuatro prime time, cuatro años lo tengo ahí en vivo. Yo no tengo que pagar un peso para nada, no tengo que alquilar cámaras, no tengo que hacer cosas, nada. Yo puedo producir mi programa desde ahí. Y por eso con esa facilidad lo puedo retransmitir en tantos canales como dice Senaida. Bueno, los requisitos fundamentales son participar en una orientación, para que usted conozca lo que es. Eso es indegociable, tiene que participar en una orientación que ahora incluso es hasta virtual. Ahora se llama sesión informativa, antes se llamaba orientación cuando ella entró. Entonces, después ya usted sabe lo que quiere hacer, hace los cursos básicos. ¿Qué pasa? Que estos cursos que yo hice de manera presencial son disponibles online. Quiere decir que todos esos cursos usted lo puede hacer desde la casa, no importa donde usted está. Y por eso vuelvo y hago un llamado a todas las sesionales, donde quiera que estén. Que todos los cursos, y puede certificarse de Manhattan Neighborhood Network de Nueva York, estando en la República Dominicana, Orlando, en su vida. Pero durante la pandemia, por ejemplo, yo antes usaba el estudio de Manhattan Neighborhood Network, que era muy cómodo, muy bonito. Con la pandemia estuvo cerrado. Y ahí se comenzó todo lo que fue el proceso de capacitación online. Se crearon cursos especializados como curso de producción de contenido, iluminación desde casa o desde la oficina. O sea, yo aprendí lo que yo no sabía. O sea, tuve que aprender a iluminar, a hacer sonido, a hacer, o sea, una serie de cosas. Hay también cursos que ya van más amplios con materia para hacer documentales, mini film. Y una serie de cosas que en materia de comunicación podemos formarnos en materia de producción de televisión, estando en casa o desde cualquier parte del mundo, con solamente hacer eso. Es verdad que hay cursos que cuentan 90 dólares, pero yo hice tres cursos. Dice producción de televisión, 25 dólares. Edición de televisión, 25 dólares. Y estudio. O sea, tanto la producción de campo, o sea, o interna, como para salir al exterior, que la iluminación y todo es diferente. Cada curso me costó 25 dólares. Las ediciones de video eran solo Adobe Premiere, ahora veo que tienen Da Vinci. O sea, que se van siempre actualizando. Y es importante que lo hagan. Otro requisito importante, y aquí entra el colegio, Manhattan Neighborhood Network, hace como requisito, como está en Manhattan, usted tiene que residir, pero eso era antes. Ahora basta que lo apadrine una organización, preferible sin fines de lucro, ¿verdad? Que esté acreditada en Manhattan y le hace la carta de recomendación y ahí entramos nosotros. O sea, el Colegio Dominicano de Periodistas sería el padrino de todos los que quieran incursionar en estas clases, porque nosotros también estamos registrados en la Ciudad de Nueva York como una organización sin fines de lucro y podemos hacer eso. Así que yo quiero agradecerle la atención de todo este tiempo para recibir todas las buenas nuevas. No sé si alguno tiene alguna pregunta, pero hasta el momento, o sea, ya hemos concluido con la parte informativa de esta sesionar de New York, del Colegio Dominicano de Periodistas. Muchísimas gracias. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. Familia, familia, su amigo hermano, su doctor Yomare Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro La Cara Rota de la Diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestras plataformas que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com o llámenos al 848-244-3522, 848-244-3522. A precio módico ahora mismo, al precio del por mayor, porque estamos en estas fiestas navideñas y queremos que cada casa, en cada hogar y cada dominicano lo tenga. Así que regalen Navidad este libro, o el físico, o el digital, o el audio. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. ¡Gracias! La Navidad es tradición. Una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta. Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Sibao Meet, tradición de calidad. Responsabilidad y eficiencia son dos factores que usted debe tomar en cuenta al momento de hacer sus peticiones de familiares, ciudadanías, afidávits, cartas, poderes notarizados, traducciones y todo lo relacionado en asuntos de inmigración. Nosotros, en su agencia Rivas Travel, le garantizamos eficiencia y responsabilidad al menor costo posible. Visítenos y se convencerá. Rivas Travel, 212-928-7000. Para su publicidad, no duden en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí acompañándoles. Y me quito el sombrero ante mi Ulta Rivera y Magalys Medina, dos mujeres que tienen dos programas dinámicos, y así hay un sinnúmero de mujeres en la ciudad de Nueva York, que todas han pasado también por el MNN. Bueno, les quería hablar un poquito de Manhattan Neighborhood Network, Poblaces Television. Nosotros somos la televisión pública de Nueva York, pero nuestro principal programa es dar clases de producción de televisión. Entonces, ahí usted puede aprender cómo hacer todo lo que tiene que ver con la televisión. Y algo más, porque debido a la pandemia ahora fuimos global. Entonces, ustedes siempre hemos podido, pueden coger gases de cualquier parte, pero ahora damos curso de documentales, vamos a tener un estudio dedicado a podcast, así que aquellos que quieren también incurrir y hacer un podcasting. Pero yo creo que algo que es muy importante, todo lo que ustedes han dicho, pero yo quiero incentivar a que los periodistas que están aquí esta noche sigan cubriendo las noticias de los dominicanos en Nueva York y en los Estados Unidos. Eso es algo crítico. Y yo siempre admiro a estas dos mujeres que he mencionado, porque ellas en sus programas se enfocan lo que está pasando, y Jenny, ni se diga, porque ahora mismo estamos en una situación donde ustedes saben que se acaban de abrir las escuelas. Los padres dominicanos han pasado mucho trabajo durante estos dos años debido a la pandemia, la situación del sistema escolar de los Estados Unidos. Muchos no hablan el idioma inglés. Es una serie de cosas que nos afectan a nosotros aquí, que es importante, no solamente cubrir la comunidad dominicana, todo el mundo sabe que yo soy internacionalista. Yo trabajo con los mexicanos, los ecuatorianos, los salvadoreños, you name it, yo estoy ahí. Porque nosotros, imagínense, si nosotros nos unimos aquí, 22 países latinoamericanos, nosotros somos dueños de este país. Entonces tenemos que ampliar. Por ejemplo, Marisela Martínez, que tiene pluma poética, tiene un programa de radio excelente, los domingos también. También entrevista a artistas de todas partes, porque es importante. Tenemos aquí todos esos gremios que han mencionado, estos distinguidos caballeros y visitas que están aquí, existen aquí en Nueva York. Entonces, ustedes también se pueden agremiar aquí, en los Estados Unidos. Nosotros tenemos Alliance for Community Media, que es una alianza de todas las organizaciones públicas de comunicación a los Estados Unidos. ¿Me entienden? Entonces, esto es importante. El alcalde de Nueva York acaba de abrir una oficina por primera vez en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, de medios de comunicación y cobertura de las comunidades. Y lo dirige un colombiano. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos también a esas entidades aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, donde quiera que una gran, en Rhode Island, en Massachusetts, en Boston, donde quiera que una gran comunidad de dominicanos, ponernos al tanto. Mira, yo voy con frecuencia a la República Dominicana, y ellos se quedan asombrados cuando yo les cuento las situaciones de nosotros aquí, porque nos dedicamos a nada más a plantear lo bonito, pero no estamos planteando las situaciones que pasan a los dominicanos. Estas mujeres que trabajan en restaurantes como estos, que les pagan el mínimo, y esa persona tiene que mantenerse aquí, mantener su familia allá. Entonces, los periodistas, los buenos de Manhattan, Nueva York, que nosotros, como ustedes saben, no somos comerciales, por lo menos no le debemos nada a nadie. Somos independientes, ahí su programa es de ustedes, nosotros no tenemos que ver nada. La gente me llama a mí y me dice, me quiero reunir contigo, mira, tengo otra prueba. Digo, mira, lo que tú pongas, como tú lo pongas, así te va a salir. Allí no se está, sin censura. Es decir, que estamos empoderando a la comunidad. Tenemos un programa de jóvenes, tengo una colaboración con la York Washington High School, con todas las universidades de CUNY, que tienen programas de periodismo, también donde se hacen pasantía, los jóvenes. Ahora mismo tuvimos a Gustavo Rosario, que está en Bronx Community College, quien estuvo dos veranos con nosotros, y ahora acaba de hacer seis meses con nosotros. El hijo del juez Modesto Martínez, que también se llama Modesto Martínez Hijo, que estudió en Michigan University, también hizo pasantía con nosotros por un año, para poder conseguir su grado universitario en Michigan. Es decir, que todos esos recursos están en Manhattan Neighborhood Network, los que viven en el Bronx, está BronxNet, pero nosotros en realidad le abrimos la puerta a todos, ustedes lo saben, somos los únicos que transmitimos en 22 idiomas, y damos las clases en inglés y en español. Éntrese, por favor, a la página web de nosotros, mnn.org, ahí pueden enterarse de las clases, ya estamos dando clases presenciales, también virtuales, nosotros no hemos parado, tenemos cinco canales de televisión dedicados a la comunidad, cada canal tiene un tema, tenemos el canal de la comunidad, de arte y cultura, de la espiritualidad, de estilo de vida, cada canal, según sea su programa, así se asigna, nosotros vemos, además, por ejemplo, Newcast, se supone que este es los sábados a las 4, yo la veo a las 10 de la mañana, a los martes, a veces a los miércoles, porque repetimos mucho, en cada canal se repiten todos esos programas, tenemos ustedes, estamos en punto de vista con el gran periodista, Carlos Cabrera, que vamos en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, y hace un sinnúmero de programas que estamos impulsando, pero si ustedes nos inscriben en las clases, tenemos excusa para no dar la tasa en español, así que es importante que se inscriban, que sigan en términos de tecnología, pero también capacitándose y cubrir las situaciones de nosotros aquí, como ustedes saben, a mí me encanta la política, pero yo cubro la política de aquí, porque aquí es donde nacieron mis hijas, tengo 52 años en este país, yo no tengo ningún problema con eso, pero les quiero decir que la mayoría de los que estamos aquí sentados, Padilla, Alberto, sus hijos nacieron y se criaron acá, y aunque somos dominicanos, nuestros hijos van allá, por ejemplo, el padre de mis hijos es puertorriqueño, ellos van tanto a Puerto Rico como a República Dominicana, entonces, y así aquí dominicanos a casa con colombianos, ecuatorianos, es decir, que habemos una mezcla, los otros días yo fui invitada a un programa excelente, que es un dominicano y un ecuatoriano, quienes dirían ese programa, me encantó, porque se cubre tanto las dos partes, porque ya estamos todos ligados, entonces yo los exhorto, a que en nuestra página, mnn.org, pueden cambiar el idioma al español, pueden ver lo que hacemos en el barrio, Five House Community Media Center, y por favor, todos los días tenemos algo nuevo que presentar, sus hijos que le interesen, en los veranos tenemos seis semanas, en el invierno tenemos, y déjeme decirle, tanto la UCAMIMA, la directora de esa universidad, ha venido a reunirse conmigo, porque quiere que hagamos una colaboración, siempre se nos está haciendo un llamado, pero como ustedes saben, nuestro enfoque es aquí, tenemos una comunidad latinoamericana bastante amplia, con muchas necesidades, muchas aspiraciones, descubrir lo que se hace aquí, y cuando ustedes ven los periódicos de la comunidad, se venden más, y circulan más que New York Times, que es de Lee News, para que ustedes lo sepan, cuando ustedes ven el taxista, cuando ven Manhattan Times, eso es, Transformations News, todos esos periódicos, circulan más, que los grandes periódicos de Estados Unidos, porque el New York Times los domingos te cuesta $5.50, y con eso tú te compras una comedita, entonces es importante, que sigamos cubriendo, lo que está sucediendo acá, lo que nos afecta, y denunciando, lo que nos afecta, porque desafortunadamente, muchas veces traemos todas estas situaciones, de la República Dominicana acá, estamos en los Estados Unidos, señores, tenemos ya otros derechos, tenemos otros privilegios, pero sobre todo, mantener a nuestra comunidad, empapada de lo que está sucediendo, tenemos una nueva administración en esta ciudad, yo sé que New York, el día de las elecciones, yo estaba en New York One, y ella estaba en vivo, con un grupo de periodistas, cubriendo ese día, lo que estaba sucediendo en Nueva York, porque es importante, es muy importante, aunque estamos al tanto, por ejemplo, yo con José Alduay, lo veo todas las noches, porque ustedes saben, tengo que verlo, y también, se mantiene a uno informado, de lo que está sucediendo aquí, tenemos que mantenerlo, con estos derechos, y luego, muchas gracias a ustedes, por toda esta gran noticia, que han traído, toda esta buena aventura, no se descuiden, porque como les digo, yo llegué los otros días, y mira, ya estoy de jubilación, casi casi, y le voy a decir, tenemos que empezar temprano, a pensar, a planificarnos, no podemos esperar, a que tengamos ya 20, 30 años en un servicio, para entonces empezar a averiguar, cuando empiezan los achaques, a nuestros hijos, tenemos que enseñarlos, desde que tienen 18, 19 años, tienen que empezar, acumular, su seguro médico, su pensión, porque es que, así es la vida, estamos reciclando, ¿me entiendes?, todos los que estamos aquí, nos cuidamos, pero ustedes, ¿quién iba a pensar, que el año pasado, nosotros íbamos a estar, como estábamos?, ¿quién lo iba a pensar?, perdimos, a un gran, una gran persona, a Aníbal, ¿me entiendes?, lo perdimos, entonces, y perdimos muchísimos, grandes, personas, que aportaban, en los Estados Unidos, en Nueva York, en particular, entonces, tenemos que cuidarnos, pero tenemos también, que demandar, tenemos que saber, por qué, han cerrado algunos sitios, no hay que irnos, haciendo la prueba del COVID, todo eso, tenemos que empezar nosotros, a saber, qué está pasando, porque teniendo, un hospital tan grande, como Colombia, Previstirian, tenemos la necesidad, de que tenemos, en esta comunidad, yo no quiero ir a ver, el juego de fútbol, yo quiero que cuando yo llegue, a emergencia, se me atienda, ¿me entienden?, entonces, tenemos nosotros, que saber, que eso es lo que nos pertenece, y los representantes, de la comunidad, por qué, no pelean, por nosotros, como deben de pelear, aquí, la diferencia, de aquí y allá, es, que aquí, no se puede ir a Washington, hablar con Biden, tú tienes que ir, donde tu congresista, donde tu concejal, donde tu senador del estado, donde tu asambleísta, ese quien tiene la potestad, tú puedes ir, ahí, hablar con Biden, no te va a hacer caso, pero tú vas a ir, en tu congresista, tienes que hacerte caso, porque si no, tú no vas a ser reelecto, entonces, tenemos que cubrir, y sobre todo, seguir informando, a la comunidad, cuál es su, mandato aquí, y qué es lo que nosotros, tenemos que hacer, y seguir en colaboración, yo le agradezco a Jenny, que ha podido, hacer esta rueda de prensa, para seguir informándonos, lo de allá, lo de aquí, pero también le solto, a que se enteren, de lo de aquí, porque aquí es que estamos, muchas gracias, nos vamos a unos consejitos comerciales, y al regreso, más del contenido de, Somos de Quisqueya, dominicanos, llegó la hora, de reivindicar la diáspora, llegó la hora, de volverle, la dignidad, a la diáspora, de que se nos respete, y es fácil, no podemos olvidar, los atropellos, del 5 de julio de 2020, de la mafiosa junta, de la eleitoral, por eso, les invitamos a todos, a leer, a comprar, a adquirir el libro, La cara rota de la diáspora, en nuestra website, están todos los enlaces, en nuestra website, www.lacararota.com, lacararota.com, sencillamente, www.lacararota.com, o llámenos al teléfono, 848-244-3522, 848-244-3522, puede comprarlo, en físico el libro, o lo puede comprar digital, o lo puede comprar en audio, en digital, solo cuesta 5 dólares, por la fiesta navideña, lo puede bajar, de nuestra website, ahí están los enlaces, lacararota.com, o el audio, lo puede comprar, en 10 dólares, por ahora, en la fiesta navideña, después será 15 dólares, y este libro, el físico, que cuesta, regularmente 30 dólares, se lo daremos, al precio del por mayor, 20 dolaritos nada más, de nuevo, llámenos, 848-244-3522, o visítenos, lacararota.com, que viva la República Dominicana, y los dominicanos, donde quiera que estemos, bendiciones. y los dominicanos, La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta, para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Zibao Meet, tradición de calidad. Responsabilidad y eficiencia son dos factores que usted debe tomar en cuenta al momento de hacer sus peticiones de familiares, ciudadanías, afidávits, cartas, poderes notarizados, traducciones y todo lo relacionado en asuntos de inmigración. Nosotros, en su agencia Rivas Travel, le garantizamos eficiencia y responsabilidad al menor costo posible. Visítenos y se convencerá. Rivas Travel, 212-928-7000. Para su publicidad, no duden en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Bien, primero queremos felicitarles a todos ustedes, darle la cordial bienvenida y agradecerle nuestro recibimiento, que como siempre, con campaña, sin campaña, como amistad, como visita, siempre nos reciben bien. Bien, nosotros, le decía a Jenny, que queríamos participar y tenemos que darle las buenas nuevas de muchas cosas de lo que hemos ido haciendo. Nosotros prometimos en la campaña trabajar, trabajar y trabajar, pero ese trabajo iba a estar concentrado en lo que sería la capacitación, lo que sería la modernización, el bienestar de todos los periodistas a nivel nacional e internacional. ¿Por qué nacional e internacional? Porque la pandemia nos ayudó, nos adelantó a nosotros trabajar con lo que es la educación a distancia. Y para eso, en la primera semana que nosotros asumimos la presidencia del colegio, nos reunimos con la universidad, con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Doña Inma Polanco, nos reunimos con la UTE. Porque nosotros entendimos que, tanto fuera del país como interno, en República Dominicana, hay muchos compañeros que quieren y necesitan hacer la carrera de comunicación. Y que, con la ventaja que tenemos ahora, que podemos hacerla online, podemos hacerla con facilidad, tanto en la UAS como en la UTE, podemos desarrollarla. En la UAS, en la materia, a todos aquellos que hayan estudiado una carrera en la universidad, que hayan empezado la carrera de comunicación, un programa de titulación especial para los compañeros que están en ejercicio para ejercer la carrera. Y luego, nosotros nos reunimos, el tercer día que está de asumir la presidencia, nos reunimos con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ahí planteamos la necesidad, ya previo a un acuerdo que Mercedes Castillo, nuestra antecesora, presidenta del colegio, se fue a un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Nosotros, la mayoría, o la totalidad, casi la gran totalidad de los compañeros periodistas, tenemos una carrera, somos profesionales de la comunicación, pero no estamos especializados. ¿Qué nosotros buscamos con la MESID? Que nos facilite, nos patrocine una maestría en periodismo, o comunicación corporativa, o comunicación social, y básicamente comunicación digital, pero además, que nos patrocine un doctorado en periodismo. Es el primero que se va a dar, si inmediatamente nos conectamos, empezamos a trabajar con Santiago Tejedor, que va a ser coordinado con la Universidad de Barcelona. Empezamos a trabajar inmediatamente con Ignacio Ramonet. Empezamos a trabajar con otros técnicos internacionales y nacionales que él me encomendó a trabajar para empezar a diseñar lo que sería el doctorado. Ese doctorado va a ser online. Es decir, que nosotros vamos a tener 30 doctores en periodismo que va a tener representación también aquí de Nueva York y de otras localidades también. Ese proceso nosotros hemos empezado a elaborarlo, empezamos a darle seguimiento, para que ahora, a principios de este año, si quizás ya en febrero, vamos a tener ya ese esquema total, el programa total que necesitamos para trabajarlo, y vamos a iniciarlo. Lo vamos a iniciar con esas dos universidades, pero además nosotros le habíamos presentado que nosotros queríamos una transformación total, lo que es el Colegio Dominicano de Periodistas, en el marco de la propia ley. Es decir, la ley 1091, crea el Colegio Dominicano de Periodistas como una corporación de Estado, o una delegación del Estado, para defensa y seguimiento de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Esa delegación, que nos las delega hacia una directiva, como colegio profesional, nosotros tenemos que reenfocarla. ¿Y cómo nosotros las reenfocamos? La comunicación, un cambio radical. Un cambio radical que el colegio, ningún periodista, ninguno de ustedes, puede hacerse ausente, porque nos quedamos atrás. Para eso, nosotros empezamos un proceso de modernización del colegio, y planteamos lo que sería esa gran plataforma digital, informática dentro del colegio, que nos va a permitir tener una emisora digital y convencional, porque también nos reunimos, con eso un arroyo que también, hay una propuesta que tenemos también para que nos cedan a nosotros lo que sería una emisora que sirva como laboratorio para profesionalizar, para capacitar a los compañeros periodistas. Pero esa plataforma tenga un canal de televisión. Con ese canal de televisión, nosotros vamos a tener una, esa plataforma es abierta 24 horas, en la que ustedes de aquí, en Nueva York, podrán hacer su programa de televisión, pueden hacerlo en New Jersey, pueden hacerlo en cualquier sesional que se tengan, y nosotros estaríamos informados. Tenemos ya nombres, tenemos registros, tenemos todo para empezar a trabajar. Pero también, esa plataforma tendrá la estructura para nosotros impartir docencia desde el Colegio Dominicano de Periodistas. Nosotros estamos en una posición estratégica, en pleno malecón. Tenemos toda una estructura, una estructura de cuatro pisos. Tenemos una visión extraordinaria, que cuando nosotros lo presentamos, las dos compañías que invitamos a que iniciara la propuesta del canal de televisión, que nosotros planteábamos que era la segunda planta. No, lo ideal y lo real debe ser la tercera, incluso hasta la cuarta, si es necesario. Pero nosotros teníamos ya pautado, con la presidencia de la República, desde abril pasado, una propuesta de remodelación, o remozamiento del local, del colegio, que ahora se adapta a lo que son las necesidades básicas que nosotros tenemos. Lo que es el proceso de modernización, la capacitación que viene con la creación del Instituto de Periodismo y Comunicación Social, y viene otra serie de trabajo que nosotros estamos impulsando. Cuando le planteaba a Jenny, y ya se me adelantó, cuando yo le planteaba a Jenny, un momento determinado, que cómo nosotros podríamos hacer algunos acuerdos con algunas universidades de aquí, o instituto superior que puedan capacitarnos, me dice ella, no, ya yo tengo la Senada Méndez, que tenemos ya, y me planteó todos los cursos que yo había pensado allá, plantearlo, darlo desde aquí, y que desde aquí nosotros vamos a poder ofrecerlo también allá en República Dominicana y a nivel internacional. Voy a hacerlo sentado porque vi que le fue muy bien a Aurelio ahí. Bueno, ya Aurelio ha avanzado bastante en torno a las competencias que nos conciernen, a los trabajos que estamos llevando a cabo con el propósito de favorecer a la mayor cantidad de periodistas colegiados. Uno de esos ejes, porque consideramos que es una de las principales conquistas de los periodistas del Colegio Dominicano de Periodistas que lo constituye el programa de pensiones. El Consejo de Administración del IPP tuvo una sesión de trabajo que compartió con parte del Comité Ejecutivo, del Tribunal y los asesores, y de ahí sacó una resolución, un nuevo reglamento. Primero, hubo un reglamento que eliminó el reglamento anterior. Decidió eliminar el reglamento anterior porque el reglamento anterior tenía varios artículos que discriminaban la participación de periodistas en ese derecho. El derecho a una pensión es un derecho fundamental que está normado en los artículos 60 y 61 de la Constitución Dominicana, que está contemplado en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 371 de Jubilaciones y Pensiones y que también está contemplado en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por lo tanto, usted no puede establecer una serie de objeciones para que compañeros no puedan tener acceso a esa pensión. Entonces, ante esa situación, se eliminó ese reglamento y se creó un nuevo reglamento. En ese nuevo reglamento se eliminaron todas esas contrariedades a la parte legal. En los considerando se establece precisamente un pequeño, muy apretado historial resumen de dónde vienen las pensiones de un convenio firmado en 1997 entre el entonces presidente Leónel Fernández y primero se firmó con el Colegio Dominicano de Periodistas y luego con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Ahí se integró también al APP que todavía estaba funcionando en ese tiempo. Y dentro de los puntos que contenía ese convenio, el punto 4 era el punto de las pensiones y jubilaciones. Pero en ese momento el tema que más calaba y que más llamaba la atención era el de las exoneraciones de vehículos. Todo el mundo quería llevarse un vehículo y todo el mundo se fue por ahí. Eso fue tremendo. Bueno, hay muchas anécdotas de eso. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba internado en una clínica y me llama un compañero que necesita la firma porque era a través de una carta los miembros del colegio por el colegio y los miembros del sindicato por el sindicato para poder tener el derecho de acceso a la pensión. Y yo le dije compañero porque yo estoy internado. No, no, no me importa. Tienen que venir me a firmar porque yo no sé. Está bien. Eso pasa dentro de este mundillo, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo eso fue lo que más llamó la atención y todo aquel que quiso optar por llevar un vehículo de Estados Unidos a la República Dominicana pagando solo un 20% del total y de los impuestos pues lo hizo. Entonces, eso fue luego más adelante en 2007 empezó a aplicarse el tema de las pensiones y jubilaciones. Se detuvo en el 2017 donde ya partía y no dieron más hasta el año pasado 2020 que logramos que se recuperara y a partir de ahí hemos logrado la promesa del jefe del Estado presidente Luis Abinader de continuar con estos planes con estos programas de pensiones y jubilaciones a los periodistas. Entonces, este nuevo reglamento establece que hay que ser miembro de la institución que hay que tener por lo menos 20 años ejerciendo el periodismo que por lo menos hay que tener 60 años de edad. ¿Por qué decimos eso? Porque eso lo establece la ley 379 que es la ley de jubilaciones y pensiones. No he inventando he tomando lo que establece la ley. Entonces, ahora bien, tenemos también una cápita en ese reglamento que establece que si hay un caso de un periodista que por una situación de salud determinada entonces no se tomaría en cuenta estas situaciones de edad y esas situaciones porque hay gente que está en una situación grave y necesita esos centavitos para comprar su medicamento y entonces se le puede dar cabida para que pueda obtener su pensión. Hay un punto que va a traer posiblemente algunas discusiones y es el hecho de que establece un artículo de que algunos casos casos excepcionales como lo establece precisamente el artículo pudieran darse de que no siendo miembro del colegio el colegio lo pueda introducir en esa ley. ¿Por qué dejamos ese artículo? Porque es una práctica desde que existe el programa de pensiones y jubilaciones y si el colegio se desliga se desapodera de esa potestad entonces va a salir otra institución o lo van a hacer por otra vía y mientras el colegio tenga la posibilidad de mantener ese control al colegio le conviene mantener ese control. Por lo tanto hay casos que son excepcionales como lo dice ese artículo en sus situaciones equis y entonces se pudiera incluir un compañero que es periodista aunque no sea miembro pero todo el mundo lo reconoce que tiene una trayectoria de vida ejerciendo la profesión también otro de los puntos fundamentales es a quienes se dará prioridad a la hora de establecer la lista que se le presenta al poder ejecutivo número uno a los que tengan mayor edad a los que tengan mayor problema de salud a los que tengan mayor tiempo de ejercicio y también no podemos dejar pasar por alto aquellos periodistas que han trabajado para el Estado mucho tiempo porque esta ley este programa está basado en la ley 379 que es la ley de jubilaciones y pensiones de los empleados públicos entonces si es una ley basada en la jubilación y pensiones de los empleados públicos ¿cómo vamos a dejar pasar por alto a un periodista que ha durado muchísimo tiempo trabajando para el Estado y vamos a favorecer a otro que no ha trabajado uno no es que se deje el otro fuera pero se favorecerá aquel que haya trabajado más tiempo para el Estado también para hacer justicia porque hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que se pasan la vida trabajando en el Estado lo votan como no hace tiempo votar a una compañera señores y lo mandan a la calle con 42 años de servicio una mano atrás y una adelante entonces eso no puede ser para proteger esa situación está eso también contemplado en esa en este nuevo reglamento de manera que hemos puesto a consideración a disponibilidad de todos los compañeros y compañeras ya lo pusimos incluso están por ahí en las redes el reglamento para que lo vean y aquella persona que entiendan que reúnen las condiciones pues lo puedan hacer pero hay una parte también un artículo en ese reglamento que establece que preferiblemente la solicitud de jubilaciones y pensiones deben hacerse a través de las seccionales porque las seccionales que conoce a cada miembro a cada uno entonces la seccional tiene la potestad de chequear y firmar esa solicitud el secretario general y dos miembros más de la dirección por lo menos puede tener toda la firma pero no le vamos a poner no le pusimos toda la firma porque si dos o tres gente no la puede firmar ya no va a tener validez para ser operativo a la situación pues por lo menos el secretario general y dos miembros más eso es todo aquel que quiera calificarse tendrá que hacerlo a través de esos procedimientos entonces eso es con los relativos a las pensiones nos acercamos incluso hace apenas días en la entrega del premio nacional de periodismo no entiendo la necesidad de hacerme creer que habías encontrado en mi alombre capaz de vencer tus fielos y tus temores que mis caricias hacían de ti una nueva mujer intento quedarme lo bueno que no puede ser que pena con tantas estrellas como te compré de noche de noche te dedicaba todos los besos mejores que yo te supiera hacer mentiras cuando tú me decías que yo era lo mejor que te había pasado en la vida mentiras cuando me asegurabas que siempre contaría contigo en mis madrugadas y si no me querías ¿por qué me mentías? ¿eh? recuerdo lo que no sabías y yo te enseñé recuerdo lo que tú no eras capaz de entender y siempre yo te explicaba todas las cosas